¡Aquí todo el mundo para prisa! ¡Aquí todo el mundo! ¡Muéstalo todo! Toda lo que tenga, tenga, tenga ¡Muéstalo todo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Muéstalo para que lo bailen, muéstalo! Como es como tú ¡Muévelo para que lo poseen, muévelo! ¡Y la vuestita hace a ti! ¡Muéstalo para que lo bailen, muéstalo! ¡Y como es como dicen! ¡Muévelo para que lo poseen, muévelo! Y todo el mundo gozada. Saltadito, sabrosito. Saltadito, sabrosito. ¿Cómo va? ¿Y cómo dice? Guarda la esposa. ¿Qué pasa? Deje el invento. Deje tanto cuento. Tóca ese gordito. Sáquenla a bailar. Con un movimiento que sea sensual. Tóca el acomodo. Tóca el protocolo. Hágale saber que ya lo es todo. Así que puéstelo todo. Todo lo que tenga. Puéstelo todo. Pero que todo es todo. Todo es todo. Puéstelo todo. Todo lo que tenga. Venga, venga, venga. Fuéstelo todo. Fuéstelo todo. Que todo es todo. ¡Arriba! Así se muestra el salsacho. Así se goza el salsacho. Así se muestra 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 el salsacho. Y vamos a poner a gozar Como se baila la salsa choque Como se mueve la salsa choque Como se goza la salsa choque Así se mueve la salsa choque Así se baila la salsa choque Así se mueve la salsa choque Así se goza la salsa choque Así nos baila la salsa choque Y todo el mundo, todo el mundo Y los que están sentados que se pare 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 Ponete a gozar, ponete a bailar Ponete a gozar, ponete a bailar Ponete a gozar, ponete a bailar Ponete a gozar, ponete a gozar Con las maneras arriba, con las maneras arriba, con las maneras arriba, y con las maneras arriba, y para allá. ¿Dónde están los hinchas del Deportivo Cali esta noche? Oye, pero yo lo digo, ¿dónde están los hinchas de la Selección Colombia? Hay algo que se lleva por dentro y ese color no se viene. ¿Dónde están los hinchas del Deportivo Cali? Rojo, 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 verde, 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 verde. Oye, cuando son los hinchas calientes, los hinchas calientes, son tuyos, son todos tuyos. Son todos tuyos, que Dios los investiga, mi gente hermosa, los guía a los de corazón. Oye, cuando son, ponlos a bailar los que estaban tuqueando la lumba ahora. Ponernos a bailar, ponernos a gozar. ¡Arriba! Y todo mundo bailando la salsa de choque. Muchísimas gracias, mi gente. Dios los bendiga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!